hola amigos de modo deporte así sería el 11 titular que mandaría gustavo álvarez ante alianza lima por la fecha 1 torneo closura liga 1 pex son 2022 con fernández en el arco cabagna caballero y franco en la primera línea en y medio campo arrancaría rostain lópez álvarez y gaona y en el ataque estaría márquez pillamarín y salina por su lado el equipo del técnico carlos bustos comenzaría con zarabia en el arco peruzzi migues ramos y vilches conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría la bandeira concha bayón y benavente y en el ataque tendríamos aldair y arley rodríguez cabe resaltar que este partido se jugará el 10 de julio a la una de la tarde hora peruana si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo